Para yo ponerte esto y tú me dices si esta eres tú, si esta es tu voz. Hola, soy Benya Carolina y quiero compartir este encuentro con ustedes. Yo estaba en la habitación cuando de repente entró esa maravillosa visita. Un ángel que tiene tres alas me dijo, hola, soy el ángel de Jehová y no vengo solo. Me presentó formalmente al arcángel San Miguel que vino con él también. Él se paró detrás del ángel y él me dijo, tú eres superávit y Jehová te manda decir que eres repri. Y me dijo, levántate, y yo no pude. Él se movió y dijo cerca de la ventana mía, hace, hace, cloro, que yo merecía tener mi frente en alto. Y también hablé con el arcángel San Miguel. Me dijo que yo era la hembra de los dos que se aman y que en su próxima visita me decía quién es el varón. También que el número tres era mi número y que no lo dejarán nunca. También me dijo Archie López, que no lo había dicho nunca. Yo te voy a mostrar una imagen y tú me dices qué significa para ti. ¡Eso! Mi novio de los 20 años. ¿Y él? 49. ¿Y qué tal, Bella? ¿Tú nunca has hablado de eso? ¿Cómo fue eso? La pasamos muy bien, me llevó a Europa, me quiso poner de todo, me quiso cambiar el carro, me quiso poner salón de belleza, me pidió matrimonio. ¿Qué? Y todo eso, pero yo era muy joven y entendí otras cosas, entonces yo le decía, un salón no, porque va a estar viendo las mujeres que arreglan, un carro no, yo quiero una jipeta. Y él no, cuando tú me das un hijo primero, después yo te compro la casa ahí entre sí y eso, como que no hicimos nada. Yo te estoy dando estas primicias a ti, pero en verdad no lo hago malintencionadamente. Un día dijimos, vamos a ponernos en un punto medio, él de 20, de 49 bajaba a 35 y yo de 20 subía a 35. Entonces, ¿qué pasa? Que ninguno estaba viviendo sus reales edades y quedamos de acuerdo que era mejor terminar. Y termina. Dime uno, dame uno, por favor, para yo saber. Sentadillas, los pies derechas, la mano y hace aquí, baja lo más posible para abajo. Te pones así y abre igual, lo cual ya no me voy a abrir ahora. ¿Con quién de aquí, del país, del medio, tú has tenido una relación que haya sido la más secreta? Pero que sí, hay gente que lo sabe. Nico. ¿Con Nico? ¿Kaiser? Sí, Nico. Vamos a decir Nico, Nico Clínico. Yo tengo una pregunta muy mía para Benja. Sí. Benja, tu locura sexual o tu fantasía sexual que tú digas, bueno, yo hice esto, esto y esto, que tú lo hayas cumplido. Ver dos hombres besándose. No, espérate, no. Esa es una. Y tú vienes. No, pero si tú vienes a ver, sabe a mí. No pierdes, pero vamos a hacer que se cumpla, Ben. ¿Tú no eres tú? No, mentira de eso. ¿Tú no eres tú? Yo no lo hago todavía. Pero tú, vamos a hacer que se cumpla, Ben. Yo no lo hago todavía. Tenga, aguante ahí. ¿Cuál fue la pregunta? Yo la pregunté a Ben. Ah, pues tú me estás haciendo consigo. Yo la pregunté a Benja. ¿Cuál es la pregunta? Benja. ¿Cuál era mi fantasía? Alguna fantasía sexual. ¿Y qué locura sexual tú has hecho? Hacerlo en un avión. Oh. Ey, me gustó. Ah, sábado. Y Malaya. Y no te pasó por la mente. Y si se ve el avión en picada, no cortó, no cortó la vaina. Pica la zafata y me encuentra. ¿Y fue así como en el baño? Sí. ¿A cuántos pies de altura? Pero. 55 mil. Y hablo, pues tú eres una leona loca. Tú eres una verdura. Pero lo grande es que yo sé con quién fue. Ya, ya, ya. ¿Qué es lo que sabes tú? Y él no te dio la historia. Eso. Hola. Llegué. Con el matine. Fernando Villalona. Ay, 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 ay. Escucha, oye, bien, bien, bien. Tú sabes lo que es jong ron. Jong ron, sí. La saca del estado. Entonces, tú sabes cuando se poncha, cuando abanica y no hace nada. Y un rolincito es que le da, pum, pero crea. Primera. Y llega primera a Chepa. Entonces, en el sexo, Fernando Villalona contigo fue, se ponchaba, daba un rolincito o daba un jong ron. Jong ron. Juega, te la déjala. Un rolincito. Se acabó esta barra. ¿Tú te atreves a entrarle de nuevo a los dueños del circo, a galleta? Dale su galleta. A quien sea que se meta conmigo, que me sofoque mi vida, yo voy y le entro. ¿Le da su galleta? Por ahí hay una que va a sonar. ¿Era? Sí. ¿Quién, quién? A la Ritisaura le voy a dar su trompa. A Isaura, a Tavera. Sí. A Isaura, a Tavera. Desde que la vea. ¿Y qué te hizo? Mayane. Y muchas cosas feas me ha hecho que yo me he dado cuenta que es ella. Desde que yo tengo 17 años que trabajamos juntos en Domingo con Johnny.